¡Vamos! ¡Vamos! Pero mientras tu intento yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Y por mal no intento olvidarte mi amor Y se me hace tan imposible Y se me quiero tan imposible Y con la mano hacia arriba ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a la cadenita! ¡Vamos! 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 Borrar de mi alma los momentos compartidos Arrancar de mis recuerdos los instantes que viví más Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más, te quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más, te quiero Y más te quiero, mi amor ¿Dónde están las mujeres solteras como yo? ¡Me levanta la mano! ¡Arriba! Señora, no levanten la mano, porque es casada, ¿no? ¿El andillo para cuánto, dígale? Ahí está, para todas las chicas solteras y los caballeros solteros Todos son casados, ya, no sean mentirosos, ¿ah? Ya Ah, soltero por el fondo Quiero, quiero olvidarme de ese amor Quiero, quiero olvidarme de ese amor Que me engaña, que su pena me atormenta Que me engaña, que su pena me atormenta ¡Agué! ¡Payasita Moscú! Tienes que bailar también, ¿ah? Ya ¡Agué! ¿Quién no se sabe la coreografía, por favor? ¿Se la sabe en esa parte? Quisiera borrar de mi alma Los instantes que viví más Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más de quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más de quiero Fuiste mi alma Mi cariño consentido Fuiste mi alma Mi cariño consentido Vaya suerte Nunca fui correspondida Vaya suerte Nunca fui correspondida ¡Perú! Dame un toque Ahora sí Aplausos ¿Dónde están para ustedes? De la gente bailadora, por favor Ahí al fondo ¿Cómo bailan?